Las autoridades que tienen asignada por ley la obligación de garantizar el acceso o el servicio al agua a la población deben dar explicaciones de forma transparente a la ciudadanía sobre los aspectos de su gestión relacionados con dichas obligaciones. Así, deben informar sobre los recursos disponibles, las acciones realizadas, los progresos conseguidos y los obstáculos encontrados para avanzar en aspectos como la cobertura universal, la mejora del nivel de servicio, la implementación de los planes de calidad o de ayudas sociales y a quienes están beneficiando. Las autoridades, pero también otros agentes responsables, como los ejecutores de las obras, los operadores de servicios o los responsables del control de la calidad del agua, deben rendir cuentas de manera proactiva, sistemática, transparente y entendible por todas las personas y especialmente por aquellas especialmente afectadas. Es igualmente importante combatir enérgicamente las prácticas corruptas que aumentan el coste de la prestación de los servicios, involucrando en ello a todos los actores potencialmente implicados. ¡Gracias!